Que el compañero llevaba al cuarto a algunas compañeras que teníamos en el cuarto y no teníamos confianza en ninguno de los dos y él empezó con una florecita todos los días. Bueno yo no florecí hasta que cayó el enano. Pero usted tenía una intención. Sí, había cierto interés. Como mujer ella y yo como mujer. Para Caridad y Oneido los años no importan cuando de amor se trata. 69 años ella y 81 él. Ya él había pensado que tenía la vida tranquila y que más nada se le iba a acercar. Y a mí me pasó lo mejor. Yo vine aquí a descansar, a buscar tranquilidad. Y resulta ser que me encontré con eso. Que no lo esperaba. De ninguna forma lo esperaba. No pensaba que sea mejor nunca. Había sido, la esposa mía había muerto hacía cuatro o cinco minutos. Entonces no quería tener la vida. Las mujeres son masivas y están acá en una del pie. O sea que a un momento se empezó la cosa así. Y esa era una mujer amiga. Y yo me la mojo de ella. La historia de amor no queda en Caridad y Oneido. Tamara y Reinaldo pronto subirán al altar. Pues lo conocí aquí en el hogar. Y me enamoré de él. Y nos enamoramos los dos. No, no. Yo sentía la necesidad de... Lo miraba y él me miraba. Una miradita para acá y una miradita para allá. Una sellita. Y nos enamoramos. Y aquí estamos. Me parece que es algo bonito. Me parece que sentirse solo. Lodeado de gente que usted no conoce. Que nos conocimos aquí. Todos. Aquí somos una familia. Pero no es lo mismo tener un compañero al lado. De uno. Sentirse que cuando usted abra los ojos por la mañana. Usted tenga su... Su brazo al lado. Que la apoye. Para mí significa... Tener un esposo. ¿No? Para ayudarnos unos otros. Querernos. ¿No? Y no vivir los últimos años que me quedo de vida. No pasar de su vida. Pasar la compañera. Como muestran estas dos parejas. El amor no tiene edad. Y cuando de felicidad se trata. Nunca es tarde para una boda. Ania Almaguer Navarro. Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!